Se aproxima el maratón de modos y sus torneos. Juega en tres modos clásicos de World of Tanks Blitz, uno tras otro sin largas pausas ni expectativas persistentes. Vuela a la estratosfera en Gravity Force. Lanza todas las comodidades habituales en batallas realistas y lucha al máximo de tus habilidades en Burning Games. Para desafíos especiales y valiosas recompensas, echa un vistazo a los torneos que se llevarán a cabo en cada uno de los tres modos. Reúna un equipo, regístrate para un torneo y prepárate para nuevas victorias. Se pueden encontrar más detalles sobre todas las características especiales de estos modos a través de los enlaces dejados en la descripción del video o que aparecen arriba en sus pantallas. ¡Suscríbete al canal!